Buenas miembro y miembra, aquí quiero que veáis un núcleo de este año, que le echéis un vistazo, que no lo hemos mirado este año, lo miremos cuando lo cogimos y después creo que le dimos una vuelta. Están las colmenas ahí que las hemos tratado esta mañana, de la barrobazi, y vamos a echarle un vistazo a la biserraca esta. Y ya... Y ya... Vale, como esto era un núcleo, no le íbamos a retirar ninguna miel. Y quiero yo que ustedes le veáis la que tiene. Esta colmena hacía eso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dónde está ahí, mué! ¿Qué cuadro más bonito? Este año están las colmenas Regulín, Regulán esta está buena esta verdaderamente está buena pero estos son excepciones el año ha sido Regulín de agua como bien sabéis y entonces por ser Regulín de agua es Regulín también de miel fíjense fíjense que cuadro más bonito vale lo vamos vamos a tratarlo de la barroacis vale y lo vamos a dejar le daremos una vuelta fíjense que cuadro más bonito un par de huertas durante el invierno hay que tratarlo creo que pone cada a los 15 días tiene el próximo tratamiento vale pero no lo sé cierto lo tengo que mirar lo he tratado toda hora esta mañana bueno toda la del apiario este fíjense y vamos a a tratar de ya ver si las podemos salvar esto le pasa exactamente lo mismo que a los pajarillos que lo que hablemos ayer tarde vale que nos lo estamos cargando todo yo llevaré con colmenas sobre 15 años por ahí y ya estaba la cosa mala pero como está ahora en Nanay no tiene nada que ver vale en una década ha dado esto un cambio agigantado vale con los fitosanitarios y las nubes tóxicas de fitosanitarios y el lo que están echando para disolver las nubes si es verdad que lo están echando pero algo algo raro tiene que haber porque está a la hora que son casi las 2 de un 15 de octubre a la vera de un arroyo y escuchamos muy pocos pájaros algo algo está sucediendo vale algo está sucediendo este es el tratamiento a ver mi cel va a robar entonces creo que a los 15 días le tenemos que hacer le tenemos que hacer ponerle el segundo tratamiento vale pero no me hagáis caso creo que a los 15 días pero no me hagáis caso siempre para eso está el prospecto vale el prospecto a los 12 días vale la colocación de la segunda tira vale y a los 35 días le retiramos el tratamiento hay que hacerle caso a esta gente venga señores hoy vamos a felicitar a todas las mujeres rurales vale que son aunque sean las comparaciones sean odiosas la mayoría son como esta son muy trabajadoras muy obreras vale entonces mis máximas felicitaciones a la mujer rural un besote grande para todas y a currar la última camisa no tiene bolsillo vámonos vale